hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal kryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles de una excelente información que me encontré ayer o antes de ayer acerca de stargate finance nos hemos dado cuenta que casi siempre estamos buscando el mejor portal defy que nos ofrezca el mejor farb el mejor apy y para contar como que las innovaciones se han ido dejando de un lado por sólo buscar rentabilidades pero hoy quiero hablarles de stargate finance porque para mí como lo veo es una solución real al problema que tiene antifa y que es estar utilizando bridge o puentes entre una blockchain o una network y la otra y tener que someter a una a las personas a enredados tutoriales de tener que abrir billeteras que sólo sirven para una red que sólo sirven para la otra esto genera demasiada confusión caos y ante ese tipo de situaciones la adopción se detiene es muy lenta entonces estar que tiene como una solución que estábamos clamando la mayoría de usuarios del mundo cripto en la cual puedo podamos realmente interactuar sin usar bridge que todos los bridge tienen sus propios tokens y hay que pagar fees hay que pagar transferencias hay que utilizar puentes a veces los puentes son 34 interaciones o sea digamos que para llegar de un lado de la orilla al otro lado son tres o dos altos como mínimo entonces eso hace muy dispendioso la adopción por parte del inversor tradicional y estar que viene a solucionar eso entonces quería mostrarles que perdón quería mostrarles aquí en estar gates que viene como la omnipresencia futura el omni change futuro imagínense que esto es como estar para que ustedes lo entiendan porque me da tanta emoción contarles esta información es como poder hacer interacción de una de una network a otra sin necesidad de un bridge de manera nativa natural entonces aquí estar gay es básicamente lo que nos va a permitir hacer una liquidez un transporte de liquidez entre bloques de manera omnisciente fácil transparente sin tener que estar utilizando puentes saltos entre puentes monedas fees que nos están consumiendo y nos están menguando nuestros utilidades entonces por eso se se autoproclama la omnisciente defy stargate ya lo van a entender porque es es para mí una una plataforma que va a permitir que tifa y empiece a tener una adopción masiva y una aceptación por parte de los inversores y esto a redundar en un aumento del total del valor bloqueado en los diferentes proyectos y va a agilizar y facilitar el poderse mover de una blockchain a otra sin tanto problema sin tanto protocolo sin tanta operatividad entonces esto permite hacer el uso de el nativo de un intercambio uno a uno entre los assets a través de las blockchains y va a permitir unificar las liquidity pools si esto para mí es quizás lo más importante poderse mover y hacer intercambios uno a uno de manera nativa a través de todas las blockchains en este momento cuáles blockchains están inmersas en este en este primer primer adelanto o primer arranque o primer paso se tienen un las blockchains de Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitron y Phantom pero se van incorporando otras dentro de esas ya están Cosmos y Terra ya con eso tendríamos un abanico de posibilidades enorme porque estas son basadas en la Ethereum Virtual Machine pero ya van a venir las que están basadas en el Cosmos SDK entonces esto va a ser genial porque nos va a permitir ya tener un abanico de posibilidades bastante amplio entonces cuando vemos aquí Stargate.finance es la página encontramos que el precio en este momento está en 2.42 dólares ha tenido un descenso del 15% y si lo vemos aquí en una línea de tiempo de un mes por ejemplo pues vemos que se ha comportado muy bien igual ha bajado como todo en el mercado ahorita eso hace parte del día a día en el día de hoy tuve un descenso fuerte por eso me parece un momento ideal para entrar ya compré algunas unidades aquí dentro de Gate.io se puede comprar muy fácilmente está en este momento en 2.35.69 entonces voy a juntar otros pequeños saldos que tengo en otros exchanges lo paso por aquí y hago esa compra porque me interesa entrar este proyecto cuando se de a conocer cuando la gente vea la utilidad va a explotar y este token se va a ir para arriba en donde se puede comprar este token se puede comprar en FTX, KuCoin, Gate, Bybit, Uniswap, PancakeSwap que son como los más representativos y si lo enfrentamos aquí al par contra USDT pues se encuentra muy fácil en estos tres primeros ahora por precio el mejor lugar donde lo podemos comprar es en BKX pero con un nivel moderado entonces no se lo sugiero digamos que aquí de los más económicos estaría en Gate 2.43 sería el más económico entonces así lo adquirirían entonces ya entrando aquí en Stargate vemos que los servicios que tienen en este momento son transferencia, pool, farming y próximamente el stake esos son los tres servicios principales que vienen a atacar pero sabiendo que ya no tenemos que hacer bridge tenemos transfer, pool y farming y próximamente está el stake este todavía no está disponible entonces así, imagínense ustedes que quieren armar un pool de liquidez y necesitan traer una cripto de otra blockchains que esté por ejemplo en Avalanche y ustedes están en Phantom lo pueden hacer de manera transparente entre Phantom y Avalanche sin tener que utilizar bridge costos de fees, billeteras diferentes la paridad es uno a uno entre las dos blockchains esto es fabuloso entonces aquí podemos adicionar liquidez en la plataforma Stargates utilizando el protocolo Omni-Chain y ganar con las recompensas en stablecoin cada vez que hacemos transferencias las farms de Stargates proveen liquidez con los liquidity pools los tokens de liquidity pools en este chain y acumular recompensas en STG que es el token nativo de Stargate como lo vemos aquí STG es el token nativo entonces, nada, esto no hay que explicarle mucho no quiero alargar mucho este video quiero mostrarles que ustedes se pueden conectar con su Metamask con su Wallet Tross Wallet o Wallet Connect yo lo estoy haciendo aquí directo con mi MatWallet recuerden que yo no soy un defensor a cerrimo de Metamask yo prefiero utilizar mi MatWallet se pueden utilizar las diferentes blockchains digamos que si usted se quiere conectar con Ethereum lo puede hacer aquí mire ahí ya quede conectado con Ethereum o si se quiere conectar con Ethereum con Avalanche o con Polygon no se si esta Polygon si Polygon si esta entonces si se quieren conectar con Polygon usando su MatWallet también lo pueden hacer aquí simplemente se cambian a su blockchain de Polygon y ya están conectados esto esta genial y Arbitrum también esta entonces mire así de fácil se conectan y ya pueden hacer transferencias entre blockchains pueden hacer armar un pool y pueden tener hacer farming mire lo interesante de estas opciones de farming están ofreciendo un entre un 10 y un 11 por ciento de APY con stablecoin esto es fabuloso fabuloso si si ustedes se dan cuenta aquí tenemos para USDC en la red de Avalanche un 11.55 por ciento de APY en Matic con USDC tenemos un 11.17 de APY con USDC y la red de Optimis 10.63 por ciento de APY entonces esto esta super genial recuerden que pues por ahora están estas blockchains pero próximamente van a entrar otras blockchains porque la idea es como su nombre lo dice Stargate es unirlas a todas en esta plataforma entonces imagínense poder hacer ya armar liquidity pools y hacer farming utilizando solo Stargate porque ya lo podemos hacer instantáneamente yo estoy ya ahorita cerrando unas operaciones para mover liquidez para acá y ponerla y probar recuerden que siempre es importante diversificar no coloquen todos sus huevos en la misma canasta por eso yo siempre estoy buscando y el que busca encuentra y soluciones como estas son super geniales de tenerlas a la mano evitarse todos esos bridge costos fins asociados estar comprando tokens estar montando wallets con una sola wallet la MAD Wallet aquí pueden hacer todo con solo la MAD Wallet sin tener que utilizar nada más entonces nada esto es lo que quería contarles este es un video muy corto quería mostrarles aquí que estas son las blockchains que están disponibles en este momento con con este portal Stargate entonces podemos tener acceso a las blockchains de Ethereum que está en MAD Wallet Binance Smart Chain que está en MAD Wallet Avalance que está en MAD Wallet que está en MAD Wallet Arbitrum Optimus y Phantom entonces si utilizamos la MAD Wallet podemos usar todo esto con solo una una wallet que es la MAD Wallet entonces esto es lo que quería contarles en el video muy corto de hoy nada me emociona saber que hay proyectos que siguen creando servicios geniales para facilitar la adaptación la usabilidad y la adopción por parte de los inversores que ya no quieren estar moviéndose entre tanto tutorial tanto video que tiene que ver para poder interactuar entre una plataforma y otra aquí podemos adicionar liquidez muy rápido con Stargate sin tener que utilizar Bridge a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos